¿Qué tal? Amiguitos de la tecla y el ratón, estamos aquí en el centro de mando de Bike to Rencio. Os vamos a enseñar las consolas y los dispositivos que tenemos, con lo que grabamos y hacemos los videos. Aquí empezamos con la joya de la corona, que es el importante que tenemos para editar los videos. Un i7 con 16GB de RAM y tarjeta cuadro, fantástico, va estupendo, va como una seda. Abajo tenemos un ordenador auxiliar fantástico también, un i5, muy bien, fantástico para editar los videos en caso de que nos falle ese que a veces falla. Aquí tenemos un iPad fantástico con el que editamos los fantásticos Turra Trailer, que grabamos con móviles. ¿Con qué móviles? Con estos dos que tenemos aquí. Estos son dos de los tres que tenemos, el tercero con el que estamos grabando, aquí los tenéis, fantásticos, corporativos, mirad, muy bonitos, un perrete fantástico, somos muy tiernos aquí. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos un ratón Razer Spectre, perdón, edición Starcraft, fantástico porque somos unos jugones y nos encantan todos los juegos, sobre todo el Starcraft. ¿Más cositas? Tenemos dos pantallitas fantásticas, una LG y una Asus, con su logo corporativo de Baito y Rencio. Dos tarjetas externas de sonido, Surround 5.1, para que se oiga de puta madre y no haya problemas con el audio, que eso es muy importante, a mucha gente le molesta que no lo diga bien. Luego tenemos este fantástico teclado Razer, un Black Widow mecánico, que me suena, para la gente que juega estrategia, lo mecánico es lo que se lleva. Y luego, pues mira, como nos gusta llevarnos mucho a los juegos, a todas partes, cuando digo a todas partes, digo a todas partes, porque reflexionan muy bien en el baño, sobre todo yo. Tenemos la Nintendo 3DS, aquí está, fantástica, y la PS Vita, para no hacer las cosas Sony, pues aquí la tenemos, muy bien. Y luego aparte, pues como somos así de pijos, pues tenemos un, bueno, un mando para la mano izquierda, un modelo Logitech G13, fantástico, para nuestros juegos, bueno, WSD y lo puedes configurar, está fantástico, aquí está. Luego, nuestra última adquisición, que me mato, tenemos aquí la capturadora HowPage HD, que es con la que capturaremos todos los juegos en consolas y en PC, para subir al canal, ahí, fantástico, esa luz verde parpadeante, fantástico, unos cascos fantásticos con los que grabamos, sonido, muy bien, muy bien, modelo, marca, ahí los tenéis, Rock and Crave, fantásticos, y aquí tenemos el arsenal, este arsenal, empacharse a temblar, si os si, me tengo que sentar esto porque me caigo de la impresión. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos, como somos unos clásicos y nos gusta la nostalgia y los juegos con pixel, la Super Nintendo, la Super Nintendo con, eh, cuidadito, Super Mario All Star, eh, y aquí está, fíjate, hasta polvo tiene, fíjate, fíjate la nostalgia que tenemos que nos quitar en el polvo, eh, fantástico. Debajo tenemos una Play 2, fantástica, la Play 2 también, todos hemos jugado a la Play 2, aquí la tenemos, la Play 2, muy bien, sí, sí, también con, también con nostalgia, con nostalgia en forma de polvo, claro que sí, por supuesto que sí. Más cositas, como tenemos la Play 2, pues tenemos la Play 3, es que claro, es que es de, es de cajón de madera de roble, la Play 3. Aquí arriba os preguntaréis, ¿esto qué, esto qué es? ¿Esto qué es? Pues yo tampoco sé lo qué es, pero bueno, aquí, aquí lo tenemos, es un, una Raspberry, que es con la que vemos Raspberry Pi, modelo Pi, sí, sí, porque no queríamos Raspberry Pi solo, pues Raspberry Pi. Entonces, con la que vemos, bueno, los vídeos que hemos grabado, si están bien, si están mal, y tal, no os preocupéis, estamos, es un modelo, es un parpadeo flash para que, bueno, para que, para que flipéis con el vídeo, no os pasa nada, aquí tenemos aquí un ventilador que está loquísimo, no os pasa nada. Vale, entonces, pues bueno, un Raspberry Pi para, Raspberry Pi para ver los vídeos y guay, ahí lo tenemos. Más cosas, bueno, debajo aquí tenemos, que no se ve, pero somos también muy futboleros, tenemos el Imagini Movistar, ¿eh? Para ver los partidos de fútbol, que hay, hay, son, dos somos de Madrid y uno del Barça, ¿eh? Pero bueno, bien, bien, nos llevamos bien. Más cositas, tenemos aquí la, la Wii, la primera Wii, luego, tenemos aquí la, la Wii U, la Wii U que es nuestra última adquisición con la que grabaremos juegos y demás, fantástico, y la, 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 la Xbox 360, y luego aquí abajo, pues bueno, los diferentes mandos y tal, tiene un mando súper fantástico, este se puede, se puede ajustar y demás, pues bueno, este es un mando, bueno, para jugar al FIFA, sobre todo, que nos encanta muchísimo, mandos también de Wii, y este que nos encanta, está, que es la, el Wii U Pad, fantástico, también, para, aquí tenemos puesto el juego de zombies, nos lo tenemos pausado, y, y muy bien, y bueno, y nada más, mando de Nintendo 64, Nintendo 64 Super Nintendo, y, y esto es todo, aquí tenemos, pues eso, de todo variado, un mercadillo del gaming y, y demás, en Baiturrencio, no nos falta detalle ni nos falta de nada, y, bueno, pues hasta aquí el set up de Baiturrencio, nos vemos, saludos, gañanes, ser buenos, jugar, rejugar, de la life, favoritos, y un beso, chao. ¡Gracias!